Las leyes de tránsito regulan la circulación tanto de conductores y peatones en las vías, con el fin de generar respeto al momento de circular, pero en algunas ocasiones conductores olvidan algunas de estas normas básicas, por lo que reciben una sanción. Ciertos ciudadanos no están de acuerdo con las medidas de sanción, mientras que otros aseguran que esta es la única alternativa para que se respeten las normas básicas de convivencia en temas viales. Las autoridades recomiendan tomar en cuenta las señales de tránsito y evitarse molestias al momento de ser sancionados, debido a que los controles son constantes, sin dejar de mencionar que estas normas reducen las probabilidades de accidentes de tránsito. Alí te ve la televisión pública de Napo.